Esta tarde aprenderemos cómo reconstruir varios pads que se encuentran por debajo de los IC. Con la técnica para levantar los circuitos integrados que hemos presentado en la clase anterior y una buena estación de calor que mantenga de forma constante el flujo de aire, no hay riesgo de levantar los pads. Vamos a romper de forma intencionada tres pads en la placa base para posteriormente repararlos. El primer método que os presentamos es uno de nuestros favoritos porque tras la reconstrucción el pad se queda firme. Para ello aplicamos flux en la zona donde vamos a trabajar. Es el momento de estañar el pad roto de la placa base. Utilizaremos estaño con plomo 60-40 y el soldador a 350 grados celsius. Una vez realizada la soldadura procedemos a limpiar la superficie de trabajo con alcohol isopropílico. Cogemos un hilo de cobre de 0.02 milímetros y lo estañamos. Aplicamos flux y procedemos a soldar el hilo al pad. Otra vez limpiamos la placa base con alcohol isopropílico. Es el momento de cortar el hilo sobrante y doblarlo. Aplicamos mascaras para soldar UV. Curamos la máscara con una linterna ultravioleta. raspamos con la ayuda de un bisturí quirúrgico la máscara de alrededor. El pad está listo para soldar. Vamos a comprobar la continuidad del pad. El resultado es uno exitoso. Existente del pad. vamos a utilizar estaño en pasta. Con la estación de calor aplicamos 300 grados Celsius y 20% de aire. Aplicamos calor y soldamos el hilo de cobre. Aplicamos mascar a UV. Aplicamos mascar a UV. Aplicamos el pad. Aplicamos mascar a UV. Aplicamos mascar a UV. Aplicamos mascar a UV. Cortamos el hilo sobrante. Limpiamos con alcohol isopropílico. Limpiamos con alcohol. Limpiamos con alcohol. Conclusión final. Utilizando esta técnica podemos dar solución a muchas averías y en el caso de levantar el IC junto con algún pad, en todo momento lo podemos reconstruir. La recomendación consiste en darle fuerza a la unión entre el pad y el hilo de cobre con la ayuda de la máscara de soldadura UV. Si no conseguimos consolidar de forma correcta el pad, cuando soldamos el IC la soldadura no resistirá y el circuito integrado no se va a comunicar con la placa base. Gracias. 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 Comprobamos la continuidad de los pads con la ayuda de un multimetro. Gracias. Gracias. Vamos a soldar el IC para comprobar el correcto funcionamiento del táctil. Gracias. 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 Gracias.